Hola, estamos aquí en Madrid, España, en Algete, y voy a entrevistar a alguien que ustedes deberían conocer si quieren hacer micropilotes bien, de buena calidad. Se llama Julio Herraez. Aquí está Julio, estamos en sus oficinas en Algete, Madrid. Bueno, bien, sin a ti. Hola Julio, gracias por atendernos en tus oficinas. Un placer. En primer lugar, quería presentarte a la gente de mi audiencia y que nos dijeras un poco de tu historia como profesional y como técnico. Bueno, pues como tú bien has dicho, yo soy Julio Herraez, trabajo como director comercial en Mecanización y Minería y soy ingeniero técnico de minas. Llevo 20 años trabajando en esta empresa que se dedica un poco a la comercialización de equipos para geotecnia, cimentaciones especiales, túneles, cantera. Y al final, hace ya algún tiempo, también empezamos a fabricar equipos propios y accesorios a medida para los clientes. ¿Cuántos años tiene la empresa aquí en Algete? La empresa en Algete tiene del año 1994, de febrero. O sea que tiene un montón de años aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos productos ha desarrollado que nos va a presentar hoy? Bueno, desarrollar muchos, porque tú que nos conoces sabes que siempre hemos estado escuchando las necesidades de nuestros clientes e intentando satisfacerlas, fabricando aquellas cosas específicas o especiales que eran necesarias para ellos, para desarrollar sus trabajos y han sido muchos, muchos. Particularmente, en serie, hemos querido empezar a producir hace ya, pues me parece que la primera era en el año 2001, se hizo el primer prototipo de la perforadora Mince 5, que al final ha resultado ser un éxito por durabilidad y por prestaciones y la hemos convertido en un producto de fabricación en serie. Enséñanos el catálogo de esa máquina. Bueno, pues aquí tenemos el catálogo de la máquina, que os voy a empezar a detallar un poco. Es un equipo pequeño, de reducidas dimensiones, que puede entrar perfectamente por los 600 milímetros de ancho de una puerta. Puede trabajar debajo de una altura de dos metros y medio, con lo cual es ideal para trabajar en el interior de viviendas. Y las características principales, pues son las siguientes. Nosotros siempre trabajamos con un power pack o unidad de potencia separada y lo que es la unidad de perforación. Todo es muy robusto, lleva cuatro estabilizadores hidráulicos, están disponibles para poner orugas de goma o oruga metálica, eso es a disposición del cliente, según lo quiera él. También tenemos la posibilidad de montar martillo en cabeza o cabeza de rotación, con diferentes versiones. Y luego aquí podemos ver también algunas de las principales características que son para la ejecución del micropilote o el recalce bastante interesantes, como son el desplazamiento lateral del martillo o la cabeza. Luego tenemos una medida de seguridad que es una válvula que da los servicios a perforación o atracción para que no se pueda utilizar una máquina cuando se está perforando o no ande, y viceversa. Llevamos un cabrestante hidráulico. La unión del mástil a la base de la máquina es muy reforzada para evitar desviaciones y movimientos de la perforación. Como he comentado antes, cuatro estabilizadores hidráulicos, engrasador en línea para el martillo en fondo, el mástil es desmontable en extensiones. Eso es muy práctico. Eso es muy práctico. Porque puedes prácticamente desarmar la máquina. Exactamente. Depende de la altura que nosotros necesitemos. La máquina se puede hacer más larga o más corta para poder entrar en esos espacios confinados que nos interesa. ¿Qué ancho tiene la máquina? Cuando le dijiste, repite otra vez. La máquina se queda en 690 milímetros. Entra por una puerta que tiene 700. Por lo cual no hay que desmontar marcos, no hay que hacer obra civil para poder pasar con la máquina. Eso abarata mucho el coste. ¿La mordaza es doble? Doble mordaza con giro, con lo cual la colocación y retirada de la maniobra de perforación se puede hacer enteramente con la máquina, sin tener que estar con llaves, golpes. Facilitan mucho las... ¿Cuántas técnicas que puedes utilizar para perforar con esta máquina? Prácticamente de todos. Hemos hecho pruebas y perforaciones con trasinatores, con martillo en fondo, con trialetas, con tricono, con doble tubería. De hecho, tenemos un cliente que ha llegado hasta hacer geotermia con ella. Bueno, nosotros hicimos una de geotermia. Por eso te lo decía. Cientos de metros puedes alcanzar. Fuerza de tiro a esta máquina, la grande. 3.000 kilos. 3.000 kilos. Vale. Un maquinón en un tamaño de 690 milímetros. Yo quisiera ahora aprovechar que está Julio aquí y vamos a ir a la fábrica donde está haciendo una de estas máquinas para que ustedes la puedan ver y nos las explique directamente. Está terminada. Nos queda únicamente colocarle o bien la cabeza o el martillo porque nosotros los equipos los dejamos a final sin poner cabeza o martillo dependiendo de lo que el cliente quiera. Entonces, en el momento que se vende el equipo el cliente nos dice si quiere montar una cosa u otra y nosotros se lo montamos. Una cosa interesante antes de irnos a la fábrica es que ustedes quiero que vean cómo tiene puesto el computador. Fíjate, esto es un ingeniero, ¿no? Todos nosotros ponemos esa pantalla que está ahí al lado izquierdo o derecho y nos duele el cuello. Julio la ha colocado, le ha dado la vuelta y la ha colocado vertical. ¿Ves? Aquí tenemos a un ingeniero que encuentra una mejor manera de hacer las cosas y ese es el objetivo de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, espérense con nosotros un minuto que vamos a ir a ver la máquina. Hola, ya estamos nuevamente aquí en el taller. Seguimos con nuestro vídeo. Vamos entonces a seguir con Julio que nos va a introducir los detalles de este maravilloso equipo de mecanización y minería M&M, la C5. Adelante, Julio, tienes todo contigo. Bienvenidos otra vez. Bueno, pues el equipo que hemos estado comentando antes en el catálogo es este que vemos aquí. Principalmente se compone de dos partes. Lo que es la perforadora y lo que es el grupo de potencia. Voy a empezar detallando la perforadora, si te parece, Ignacio, y vamos hacia atrás. Bueno, hemos visto antes en el catálogo que hablábamos de una doble mordaza. La doble mordaza, para aquellos que no lo tengan claro lo que es, pues son dos cilindros que cogen la parte de arriba del tubo, otros dos cilindros que cogen el tubo de abajo y luego con un quinto cilindro que hay aquí hace el giro para poder desenroscar las uniones entre los tubos. Eso lo hace la máquina todo por medio de las palancas hidráulicas que tienen los distribuidores. Ahora iremos un poquito para allá. Luego aquí tenemos lo que es la placa donde se pone el martillo o la cabeza dependiendo de las especificaciones del cliente y los métodos de perforación que vaya a utilizar. Nosotros utilizamos una única placa para los dos modelos con lo cual el cambio de uno a otro es sumamente sencillo, se puede hacer en obra y se tarda como una hora en hacerlo. Alguien que tampoco tenga mucha experiencia. Una cadena altamente resistente. Esta cadena tiene un punto de rotura de 10.600 kilos cuando estamos tirando 3, 4 dependiendo de la configuración del reductor. Aquí podemos ver la unión del mástil con la máquina. Es muy resistente para evitar movimientos durante la perforación que nos produzcan desvíos durante la misma y nos dé una calidad de trabajo bastante excelente. Un cilindro de aproximación que nos aproxima la deslizadera al terreno, el cabrestante que mismamente ese cabrestante se puede montar o bien ahí o podemos montarlo aquí atrás. Si tenemos que bajar la máquina por alguna pendiente, unas escaleras, algún sitio difícil de acceso, podemos asegurar el equipo con el cabrestante e ir facilitando la bajada con una seguridad. En este lado tenemos lo que son todos los controles de perforación. en el caso de martillo-percusión, en el caso de la rotación, la rotación, frecuencia de golpeo del martillo, las mordazas, el desplazamiento lateral, cabrestante, una reguladora de avance, manómetros para vilificar las presiones y poder controlar lo que estamos haciendo en el trabajo, la entrada de aire para el barrido o de agua. Aquí es donde pondríamos el engrasador en línea que hemos hablado antes para el martillo en fondo. Se pondría en este sitio. En aquel lado están lo que son todos los controles de estabilizadores, que llevamos cuatro, los cilindros de posicionamiento del mástil, las orugas para mover la máquina y la válvula de perforación-otación. O se perfora o se traslada. Las dos cosas a la vez es imposible. Es una medida. ¿Nos enseñas las bases de apoyo, Julio? A ver, para que vean los trucos. Estos son los cilindros de apoyo. Llevamos cuatro protegidos con válvulas de seguridad para que en el caso de que tengamos algún problema en el circuito hidráulico los cilindros no fallen, se queden bloqueados y la máquina se quede estable. Llevamos cuatro, son orientables y luego regulables en altura dependiendo de... Muy robusto este equipo. Sí. Bastante. Hemos intentado construir algo que dure en el tiempo. ¿Cómo se te ocurrió colocar el grupo hidráulico separado, o sea, la potencia fuera de la máquina? O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que dentro de una vivienda, hemos hablado antes que los espacios son pequeños, son confinados. Entonces, nosotros necesitamos, como se ve, mucha potencia hidráulica para poder desarrollar un trabajo con garantía. Esto no puede entrar, lo hicimos, lo sacamos fuera, lo ponemos sobre unas orugas que sea el autoportante y lo separamos con unos latiguillos hidráulicos. Imagínate que yo quiero usar esto en una represa para hacer perforaciones en un sitio donde yo puedo dejar los gases al exterior y trabajar hidráulicamente dentro. ¿Qué longitud podemos tener esta manguera? Nosotros hemos hecho pruebas de trabajo, pruebas en campo de meter 40 metros de manguera y la máquina ha trabajado perfectamente sin ningún problema. Normalmente, cualquier otro fabricante con 20 o 25 metros ya tiene bastante. Nadie te suministra más. Nosotros nadamos con 20 metros, pero si el cliente necesita 40, podemos hacer un juego de 40 y darle. Enséñanos entonces el grupo. Bueno, el grupo es muy sencillo. Nosotros montamos un motor Deutsch, alemán, montamos un grupo, todo el resto, la parte de allí es el depósito hidráulico con doble filtro de retorno para que el aceite se filtre siempre antes de volver a llegar a la bomba. Tenemos un radiador que se ve en este lado, un radiador para refrigerar también ese aceite. El motor es refrigerado por agua, se ve el radiador en el otro lado. utilizamos la propia centralita que vende Deutz para gestionar las seguridades de su motor. Esto que implica? Pues que es muy fácil de reparar. Cualquier problemita que tengamos en el motor y tal se sustituye esa centralita por otra. No hace falta electricistas complicados, no hace falta un ingeniero que sepa de electrónica. Se quita eso, se pone otro y el motor se queda como nuevo. Motores Deutz además tienen servicio en casi todos los países del mundo. En casi todo el planeta tiene servicio. Entonces, claro, tú tienes los componentes del motor, son fáciles de conseguir. Todos los componentes de la parte hidráulica. ¿Cómo está pensada la parte hidráulica para que sea fácil de reparar y fácil de sustituir alguna pieza si falla? Mira, nosotros no hemos metido en el equipo ni una sola pieza que no sea comercial, que no esté en el mercado. Quiere decirse, no hay nada hecho a medida en cuanto a términos de componentes eléctricos hidráulicos, bombas, distribuidores, retenes, sellos, todo es comercial y todo se encuentra en el mercado. Quiere decirse que un cliente, como tenemos varios clientes en Estados Unidos que trabajan con esta máquina, pueden allí comprar sus retenes, sus sellos y sus repuestos para no tener que parar o esperar a que nosotros les mandemos desde España un repuesto que puede llegar a tardar cuatro o cinco días. Entonces, no hay nada en el equipo que nosotros hayamos puesto que esté protegido o hecho específico para nosotros. Bueno, ¿de qué estás tú más orgulloso de esta máquina? ¿Cuál es el componente que tú te sientes más contento de haber desarrollado conceptualmente desde el punto de vista de ingeniería? La mordaza quizás, que yo, bueno, es que esto no ha sido desarrollo solo mío, también ha sido de mi socio Paulino Jordán, ha sido una cosa con... Un día vamos a conocer a Paulino, que es primo mío, por cierto, de Contrueces, para todos aquellos que tienen familia asturiana, es un hombre de verdaderamente la minería, o sea, ese sí sabe, ¿no? Sí, sabe bastante. Enseñanos la mordaza, entonces, ese detalle tan importante. El detalle de la mordaza que otros fabricantes no tienen, nosotros cubrimos aquí un rango de mordaza desde 60 milímetros, aunque en el catálogo pone 70, coge un poquito más, hay que ser conservadores a la hora de vender, desde 60 milímetros hasta 200. Normalmente, el resto de fabricantes necesita de diferentes placas de mordaza para coger y agarrar los diferentes diámetros de tubos. Nosotros, con unas mismas placas y la misma mordaza configurada, cubrimos desde 60 a 200 sin tener que cambiar nada. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo la posición de este cilindro como está por aquí fuera o bien soltando esto, metiendo la botella por dentro y volviendo a poner esto. Ganamos 20 centímetros para dentro y podemos llegar a coger tubos de distinto, de diámetro pequeño. O sea que es una máquina muy versátil. Muy versátil. Es lo que hemos buscado. Hemos buscado aquí versatilidad. Hemos buscado durabilidad. Es una máquina como ves muy robusta y hemos buscado que nuestros clientes puedan ganar dinero con ella, que es lo importante. Al final, si nuestros clientes ganan dinero con ella, nosotros también. Pues muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo y te guarde la molestia de hacer esta entrevista, que por cierto es la primera entrevista de muchas en este canal. Yo espero que si esta entrevista les gusta a nuestra audiencia, en febrero hagamos otra de otra máquina que yo he utilizado en oportunidades que es neumática, que esa es realmente interesante para todos aquellos que quieran iniciarse con el soil nailing o hacer perforaciones de anclaje en altura. Esa la dejamos para la próxima. La próxima. No hay que desvelarlo todo el primer día. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a todos. Gracias, Julio. Muchas gracias.